Bienvenidos a su sección de primera reporte, soy Bernardino Chávez, les traigo el acontecer de Sinaloa, México y el mundo. Han pasado casi cuatro meses desde que el convenio entre estadios de Sinaloa SADCB, Empresa Ramificación de Omex y el Gobierno del Estado vía Congreso local, dieron por finalizado en tiempo, luego de 15 años, el convenio que permitía legalmente a los de Nicolás o a los Hanron ocupar de manera legal el estadio de fútbol municipal Carlos González y González. En las formas en dicho convenio, varias cláusulas no fueron cumplidas a cabalidad por los empresarios, entre ellas, una inversión de 40 millones de pesos que los de Nicolás estaban obligados a invertir. Ninguna autoridad ha levantado la voz para poder orden. Según el diario oficial número 094, publicado el viernes 6 de agosto de 2004, el convenio entre la familia de Nicolás y el Gobierno del Estado por medio del Congreso local, celebraron el acuerdo o decreto número 660, en el cual se menciona en su artículo primero, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que otorgue en concesión el uso, goce y disfrute de las instalaciones del estadio de fútbol Carlos González y González, incluyendo su área de estacionamiento a la empresa Estadios de Sinaloa SADCB. En el artículo segundo, inciso 1, señala el periodo de tiempo, durante el periodo comprendido del 2 de agosto de 2004 al último día de julio del año 2018. Es decir, el plazo se terminó hace tres meses 28 días, tiempo en el cual la empresa, cuyos propietarios son la familia de Nicolás, están ocupando dicha instalación, propiedad de todos los sinaloenses, sin ningún permiso o acuerdo legal. Recordemos que en el caso del estadio de fútbol, no solo se habla de ocupar deportivamente la estructura, celebrar físicamente partidos, entrenamientos del equipo de fútbol dorados. Existen otros mecanismos de comercialización que ya no tienen vigencia. En el mismo inciso se menciona la comercialización del nombre del estadio, así como la realización de toda clase de espectáculos públicos, eventos artísticos y comerciales. En el caso específicamente de la comercialización del nombre, el periodo de tiempo que la empresa Estadios de Sinaloa SADCB acordó con la empresa bancaria Banorte, extraoficialmente se habla de entre 200 a 300 millones de pesos, fue por los 15 años que tenía esta empresa de convenio. Es decir, la comercialización del nombre de dicho inmueble se tiene que volver a negociar con Banorte o cualquier otra empresa. Pero saltan las faltas de compromiso de parte de los de Nicolás Gutiérrez en dicho convenio. En el artículo primero, inciso 4, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a no exigir durante la vigencia de la concesión el pago de impuestos, derechos o productos estatales que se deriven del uso y aprovechamiento de las instalaciones del estadio de fútbol Carlos González y González y su área de estacionamiento. Lo que a continuación se plasma en dicho convenio es lo realmente relevante en el sentido del origen y causa del compromiso que los de Nicolás adquieren al recibir un estadio construido con dinero público y todas las ventajas de explotación comercial que se desprenden del mismo convenio. En compensación a las obras de infraestructura y ampliación que realice Estadios de Sinaloa SADCB, las cuales tendrán un costo de 40 millones de pesos. La desvergüenza de empresarios, gobernador presidente municipal de Culiacán, que en días pasados señaló que se debe de cobrar el 8% en las entradas al estadio Ángel Flores, pero del estadio de fútbol simplemente no habló y legisladores resulta grosera e insultante para el pueblo de Sinaloa. Kirín Ordaz Coppel en su carácter de gobernador no solo les ha permitido a los de Nicolás y a los Hanron seguir ocupando de manera ilegal y arbitraria el estadio de fútbol. Además, a su libre antojo ha destinado más de 70 millones de pesos en remodelación de una primera etapa. Pero según especialistas, se espera que esos 70 millones se multipliquen al ir avanzando la obra, que el mismo gobernador dijo en agosto pasado estaría lista para octubre, lo que ya no se cumplió. También se encuentra la falta de honestidad en el compromiso que adquirió por parte del estadio de Sinaloa SADCB, es decir, la familia de Nicolás Gutiérrez, respecto a los 40 millones que se invertirían en infraestructura. Ernesto Saldaña García actualmente es uno de los asesores de la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. La morenista Graciela Domínguez Nava ha señalado en más de una ocasión que vía oficina de acceso a la información del gobierno del estado. Oficialmente no existe ningún documento por parte del gobierno que demuestre los 40 millones de pesos que por convenio la familia de Nicolás estaban obligados a invertir en el estadio de fútbol. Y añade, no se entiende del por qué Kirín Ordaz les premie invirtiendo dinero público en la remodelación del estadio. Históricamente el gobierno estatal en turno, desde Juan Millán Lizárraga, ha estado inmerso en la vida económico-administrativa del equipo de fútbol dorados. Millán empezó la construcción del estadio y la inyección de recurso público al equipo. Jesús Aguilar Padilla continuó y cerró su acto de campaña rumbo a la gobernatura en el estadio. Maloba no se quedó atrás, pero es Kirín Ordaz el que quiere tirar la casa por la ventana. En agosto de 2015 el diario Reforma publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Alfredo Beltrán Leiva sobornó al gobernador de Sinaloa. Esto podría haber ocurrido entre el año 2000 y enero de 2008, fecha de la detención del Mochomo. Juan Millán fue mandatario de Sinaloa entre 1999 y 2004. Jesús Aguilar Padilla de 2005 a 2010. Fue 2005 un año donde Dorados jugaba en la primera división y contrató al español Josep Guardiola, Juan Manuel Lillo y al argentino Ángel Matute Morales con sueldos millonarios. A nivel local se sabía que era Oscar Javier Lara Arechiga quien en ese año fungía como tesorero del gobierno del estado con Aguilar Padilla, pero que estuvo en el mismo puesto con Juan Millán el enlace económico entre el gobierno y Dorados. Resulta revelador que en abril de 2017 el diario El País dio a conocer un documento judicial al que tuvo acceso, en el que se da a conocer que Oscar Javier Lara Arechiga, quien tenía una cuenta corriente de la banca privada de Andorra, con un saldo de 6 millones de dólares en un supuesto lavado de capitales. Grupo caliente del empresario y político Jorge Janrón en 2013 adquirió el 60% de los Dorados de Sinaloa a Eustaquio de Nicolás, esto avalado por Femex Food. Jorge Janrón es padre de Carlos Jan González que desde 2015 se desempeña como el presidente del consejo de administración del grupo financiero Banorte. Este grupo financiero es el principal prestamista del gobierno del estado y otorgó el último préstamo de 347 millones de pesos al ayuntamiento de Culiacán con Antonio Castañeda. A Maloba le prestaron miles de millones sin ningún aval. En junio de 2011 el ejército capturó en su residencia de Tijuana al exalcalde Jorge Janrón, dueño del grupo caliente, junto con 10 personas por posesión de un arsenal. El semanario Z de aquella ciudad fronteriza lo ha relacionado con el narcotráfico y crimen organizado. Por su parte, los de Nicolás y su empresa constructora de vivienda Omex han sido señalados en la venta falsa de viviendas que derivó en un fraude contable por 3.300 millones de dólares, dijo la autoridad reguladora del mercado bursátil en Estados Unidos en un comunicado en 2017. Estos son los principales actores en una especie de novela que en principio se maneja con una imagen deportiva, pero que en el fondo es un tema de mafias que se esconden entre la ignorancia y la manipulación de las masas. Nos vemos en un siguiente reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!